Autores en línea, noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás Alejandra? Bien, todo bien, por suerte bien. Feliz de otro Autores en línea. Sí, acá estamos con muchas novedades de todo lo que ha pasado en la semana. Claro, en pleno verano uno dice, el verano la gente está de vacaciones. No, Buenos Aires es un éxito, el teatro, el cine también, la radio. Hay muchos estrenos, las temporadas de Carlos Paz. Par del Plata, por supuesto, no te puedo explicar la cantidad que le vamos a agradecer, no vamos a nombrar a ninguno. La cantidad de gente que nos escribe pidiéndonos la dirección de algunos autores, nos escriben de otros países, de toda Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos. Así que le agradecemos porque este programa se sube a la página de Argentores, www.argentores.org.ar y ahí tienen todos los programas, del primero al último. Al último, exacto. Y hablando de las temporadas de Mar del Plata, tenés novedades para el bar, vamos a dar inicio acá al bar de Martorella. El bar de Martorella, así se llama. El bar con B corta. El bar, por supuesto, con B corta. Bueno, los autores entregaron los premios Estrella de Mar. Los autores premiados en los Estrellas de Mar 2023, los autores son Diego de Miguel, Victoria Abrega, Juan Rinal, Ariel Pastochi, Jorge Delfino, fueron galardonados en la 46 edición de las tradicionales premios Mar Platento. Además, Argentores distinguió al teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el marco del 46 edición de los premios Estrella de Mar, que se realizó el lunes 6 de febrero en la ciudad de Mar del Plata, fueron distinguidos los autores, por eso digo, los autores son los anteriores, que ya nombré Diego de Miguel, Victoria Abrega, Juan Reinald y Ariel Pastochi y Jorge Delfino. Desde Argentores, felicitamos a todos y todas por su labor, por el presente reconocimiento. Te voy a leer una breve reseña, digamos. El autor Diego de Miguel recibió el galardón en la categoría Autor Nacional por su obra Bacamán. Esta distinción fue otorgada por un jurado de profesionales seleccionados por Argentores y que en esta oportunidad estuvo integrado por Adriana Turzi, Lucía Laragione, Roberto Perinelli. En esta categoría también estaban nominados Susana Estrella por el Bululú, un bufón peregrino, y Diego García Llorente por el Recuerdo. Fuiste solo, odio en las entrañas. También, por otra parte, Victoria Abrega y Juan Reinald fueron distinguidos en el rubro Música Original por la obra Dos Love. En la misma categoría estaban nominados también Juan Ignacio López por Enternidades, Tepóstumo en el Hall de un Cine, y Leila Curi por Leila Soul. También fueron nominados, que el año pasado lo tuvimos nosotros, porque fue nominados los coreógrafos Ariel Pastucci y Jorge Delfino. Fueron premiados en el rubro Coreografías por su labor en Argentina, la revista. En esta categoría también estaban nominados Matías Knapp por Sex, Viví tu Experiencia, y Mora Godoy por Mora Godoy, 20 años de grandes éxito. Distinción especial de Argentores, en el marco de la 46 ceremonia de las Estrellas de Mar, Argentores entregó una distinción especial al Teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata por su labor a lo largo de los 32 años. La entrega de la plaqueta estuvo a cargo del delegado cultural de nuestra entidad en la ciudad de Mar del Plata, que es José Gallo, y fue recibida por Antonio Mónaco, director de la compañía de teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Silvia Urquía, profesora de teatro en dicha institución. Y con esto termino, ¿no es cierto? La distinción fue entregada por el compromiso que ha mostrado desde su creación en la formación de actrices, actores, con un profundo sentido profesional. Y en la elección de textos teatrales para poner en escena, iluminando diferentes dimensiones de la condición humana que estimula la reflexión y también lo hacen con pensamiento crítico. Estas fueron las distinciones de Argentores. Bueno, felicitamos a todos, por supuesto. Seguramente vamos a tener la palabra... Vamos a tener a casi todos los premiados, por supuesto. Vamos a tener al coreógrafo que acompañó también, que es Jorge Delfino, que junto con Ariel Pastoche fueron el premio Estrella de Mar de Argentina, la revista se llama. Ah, sí, vos la viste, ¿no? Estaba muy buena. Muy buena la revista, la verdad que se merece la Estrella de Mar. El año pasado Ariel también ganó por La Jaula de las Locas, ¿te acordás que lo tuvimos nosotros acá? Ah, sí, sí, sí. Ah, está acumulando premios. Premios, pero tiene para hacerse una casa. Ariel, que es un gran profesional, le hicimos la nota, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Siempre están bien predispuestos. Son todos autores que además han declarado sus obras en Argentores, ¿no? ¿Vos notás que ahora hay muchos más coreógrafos, digamos, o por lo menos que se visibilizan más a partir tal vez de los programas de Tinelli, de Bailando y eso? Sí, sí, sí. Por supuesto que Tinelli ha sido un gran referente con respecto a la palabra coach, ¿no? Ah, sí. La palabra quiere decir enseñar algo que está realizado, una técnica. Después la coreografía es otra, pero lo puso él de moda y así se llenaron los estudios. Pero además Argentores hicimos, me voy a poner referencia, a partir de todo lo que ha hecho Miguel Ángel Diani junto con todo el equipo de Argentores desde que es presidente, nos dio un lugar de visualización, digamos, con la comisión de coreografía que depende del Consejo de Teatro. Hemos hecho un trabajo muy arduo en hacerle conocer sus derechos, ¿no es cierto?, a todos los coreógrafos de todos los rubros, ¿eh? No solamente del contemporáneo, del ballet, del jazz, del show, sino a todos de folclore, tango, los que ponen coreografías en revista, toda la danza aérea, la danza urbana. Todo, todo nos dio visualización Argentores y nosotros hicimos, venimos haciendo un trabajo a nivel federal y le contamos sus derechos, qué es lo que pueden hacer. Cada coreógrafo es autor de su propia obra, ¿no? Y que tienen derechos de autor, como el músico, como el autor de texto, que algunos no sabían. Hoy con las nuevas tecnologías nosotros tenemos la forma de comunicarnos directamente, aunque esté en Tierra del Fuego o en Jujuy, ¿no? A través de las nuevas tecnologías conversamos, charlamos, no obligamos a nadie, cada uno, pero informamos, hemos hecho un trabajo de campo, como se dice. Sí, pero es muy importante, ¿no? En las tanguerías de la Ciudad de Buenos Aires, todas las parejas de tango que ponen coreografía y no sabían que eran autores. Por ejemplo, en el folclore también, ¿no es cierto? En grandes festivales que se hacen, como el Festival de Cosquín, también el Festival de la Vendimia, que hay muchísimos coreógrafos y coreógrafas trabajando. Por supuesto que en los programas de televisión la gente que está en Buenos Aires está un poco más informada, pero algunos no saben, los que recién comienzan, y ese es el trabajo de nosotros, ¿no es cierto? Un lindo trabajo. Un lindo trabajo nos lo han dado. Y además importante, ¿no? Y agradecerle siempre a la gestión de Miguel Ángel Tiani y todo su equipo de los últimos años que nos dieron un lugar, porque antes los coreógrafos, por supuesto que éramos autores, pero muy poquitos sabíamos, y ellos formaron esta comisión, nos eligieron y nos propusieron hacer este trabajo y nosotros lo aceptamos. Y creo que los, creo, no, digo, lo hacemos muy bien. Felicitaciones de paso a todo el equipo. Sí, y aclarar algo, que antes de ser comisión nosotros lo hacíamos durante muchísimos años de forma en generosidad, digamos, que como nosotros éramos autores y yo trabajaba mucho en la tele y Mecha en el teatro nos consultaban a nosotros y nosotros lo hacíamos. Por eso nos eligieron. Sí, bueno, y un saludo de paso a Mecha Fernández, también tu compañera. Por supuesto que siempre nos está escuchando. Bueno, muy bien, vamos a presentar a nuestra invitada. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Anaí Ribeiro. Anaí es egresada del taller de formación actoral de Agustín Aleso, estudió dramaturgia con Lola Arias y escritura con Guillermo Hermida. Además estudió dirección de actores en cine, dirigido por Juan José Jusit para la ENERC. Dirección de actores con Augusto Fernández. Estudió dramaturgia de emergencia, adiviná con quién, Raúl. Con Cartún, sí. Sí, con Mauricio Cartún, como todos nuestros invitados. Todos los que han pasado por acá. Bueno, leer a Shakespeare con Lautaro Vila. Vilo, perdón. Bueno, es actriz, es directora, es productora, dramaturga. Bueno, como actriz participó en División de Bienes, de Eduardo Poli, Ojalá Llobiera, de Gustavo Lista. Casa Valentina, en la gira de Casa Valentina. No me olvides en La Niebla. Como directora dirige actualmente Brotherhood, que ahora nos va a contar de qué se trata. Iluminada y Eterna, Lo que vendrá, Las primas hermanas. Estoy haciendo un resumen, ¿eh? Sí, sí. Bueno, como autora dijimos Brotherhood, lo sutil del desamor, el regreso a la nave nodriza, la tucumanita. Bueno, un montón. Le damos la bienvenida a Anahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anahí? Raúl Martorell te saluda. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Gracias por el espacio, ¿eh? No, por nada. Bueno, muy extensa tu biografía, digamos, laboral, ¿no? Con todo lo que has hecho y has pasado por distintos espacios. Y hoy estás dirigiendo una obra de tu autoría, ¿no? Sí. Brotherhood. Brotherhood. Es una obra que se estrenó hace, en el 2019, ¿puede ser? Sí, se estrenó en 2019, en el Teatro NUM. Bueno, obviamente con pandemia por medio, como a todos. Pero, bueno, sostuvimos la obra, la sostuvimos por streaming, nos fuimos de gira, volvimos al Dumont el año pasado. Y, bueno, a fin del año pasado, la gente del Metropolitan nos invitó a estar en la temporada de verano con ellos. Así que estamos muy contentos de haber estrenado este año en Calle Corrientes. Claro. La verdad, uno lo dice así rápidamente, el Dumont, el NUM, me encanta ese teatro. Pero estás en el Metropolitan. O sea, el salto es bastante grande, ¿no? Sí, fue importante. También interesante desde el punto de vista en que nosotros, bueno, yo vengo trabajando en teatro independiente. Es como mi ambiente, mi lugar, lo que conozco, dónde produzco. Y ante la llamada del Metropolitan uno también se da cuenta cómo es observado el trabajo de uno, que es constante. Y decís, bueno, hay gente que está viendo lo que estoy haciendo, hay gente que está viendo lo que está pasando con mi trabajo. Y fue una gran alegría, la verdad. Y sí, como vos decís, es un paso importante por la visibilidad, por la posibilidad de mostrar, no solo mi trabajo, sino el trabajo de todos los que hacemos Brotherhood, los chicos sobre el escenario, la técnica, las productoras. Digo, el llegar a Calle Corrientes y al Metropolitan es un trabajo de todos. Sí, pero ¿vos creés que el Metropolitan los convoca? Porque la verdad es una gran producción para hacer un teatro independiente, porque tiene un gran despliegue. Ya de por sí que son siete en escena, que por lo general son dos, tres, ¿no? Ahora se están haciendo con pocos actores. Claro. Así que felicitaciones. Sí, contame primero de qué se trata la obra. Bueno, Brotherhood es la historia de siete hermanos en el momento en que sus padres empiezan a necesitar ser cuidados, ¿no? Digo, una vida entera con sus padres siendo el centro neurálgico de la familia, desde donde se digitaba todo, desde donde la familia funcionaba. Y llega un momento en que son ellos los que se corren porque empiezan a estar enfermos, porque empiezan a necesitar asistencia, porque empiezan a necesitar ser cuidados. Bueno, y ahí es donde implosiona la hermandad, ¿no? Donde la enfermedad de los padres y hacia dónde van esas enfermedades los hace revelar sus personalidades, sus miedos, sus angustias, sus posibilidades, sus imposibilidades. Y básicamente también como su infancia, ¿no? Porque yo siempre digo que Brotherhood son siete maneras de ser hijo, ¿no? Digo, son siete hermanos con los mismos padres, pero que han tenido infancias diferentes o su relación con sus padres no han sido las mismas. Entonces, cuando estos padres se corren del eje, bueno, ¿qué pasa con ellos, no? Es que es un poco la premisa de la obra, ¿qué pasa con los lazos de hermandad cuando llega la orfandad? Y es un poco sobre esa premisa que está escrita la obra. Qué bueno eso que decís, ¿no? Que los siete son diferentes ante una misma situación. Y en el caso de los padres, ¿son diferentes con respecto a sus hijos? ¿Al trato, digo? Yo creo que tiene que ver con cómo se enlazan las relaciones, ¿no? Digo, más allá de que un padre... Yo tengo una sola hija, pero conozco gente que tiene más de uno y que te dice no sé cómo voy a hacer para amar al que viene y de repente al que viene le haces lugar y lo amás igual. Sí, sí. ¿No? Digo, eso es así. Pero son las personalidades, son las formas en que se relacionan, son... Tiene que ver con los feelings, tiene que ver con los gustos, tiene que ver con el carácter que traen los hijos, que trae el padre. De cómo, digo, yo creo que se ama de la misma manera, pero las relaciones nunca son exactamente igual. Tal cual. Vos venís de una familia numerosa, te inspiraste en alguien, en un pariente, en un vecino. Mira, a mí me pasó, básicamente, la enfermedad de mis abuelos, ¿no? Digo, es una familia muy grande, somos muchos primos, muchos, muchos, y siempre fue una familia muy unida con sus cosas, pero muy unida, muy tana, muy de hacer todo junto, de estar todos para todo, para lo que se necesite. Y la enfermedad de ellos generó algo muy... una movilización de relaciones muy extraña, ¿viste? Que uno no piensa que puede pasar. O te encontrás con reacciones y cosas y vos decís, ah, yo no creí que esta persona iba a reaccionar así ante esto, ¿no? Y eso fue un poco lo que me hizo pensar en la premisa para Laura, porque fui como una especie de espectadora de la situación, ¿no? Yo era más bien nieta, no estaba ahí en la primera línea, en la primera línea de batalla. Pero estabas observando todo. Claro, claro. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Cómo algunas relaciones que eran muy sólidas, habían terminado siendo tan frágiles ante una cosa como esta. O relaciones que parecían no ser tan fuertes o no estar tan cercanas, de repente se hicieron muy unidos y muy estar al pie. Y eso me sorprendió bastante, ¿no? Me hacía pensar como casi la relación de los hermanos era esa porque estaban los padres o había algo más. Si se habían, si las relaciones eran más genuinas, ¿no? Si estaban atravesadas por la existencia de los padres o no. Bueno, todo eso que te cuento es lo que un poco empecé a volcar de a poco en el texto y se me fue armando esta obra. ¿Por algún motivo son siete o podrían haber sido cinco, seis, ocho? No, había algo del dibujo de las personalidades que me gustaba mucho. Y me gustaba mucho, yo es la primera vez que trabajo con tantos actores. Si bien doy clases y todos los años armo una muestra con muchos alumnos, no es lo mismo. Este, porque eso se construye con los chicos, digo, esto lo escribí yo, pero me gustaba el caos de la multitud, ¿no? Sí. Las voces, y esta cosa que también pasa que a veces hay un momento en la obra, no vamos a espoilear para que la vengan a ver. Yo voy a ir a verlo, te aviso que no lo vi, soy de una familia numerosa y soy el número ocho. Bueno. Después viene mi hermano más chico, el nueve. Después hablamos vos y yo después que la... Que a veces también, en lo multitudinario, a veces se dicen cosas de una manera, se interpretan de otra, hay cierto ruido en la comunicación que también genera alboroto, pero la obra siempre estuvo, que también es algo de lo que pude observar, no es nuevo, pero es algo que lo pude observar en esta situación puntual, y es que uno hace lo que puede con las herramientas que trae, ¿no? Digo, uno hace lo que puede con el amor que recibió, con la atención que recibió, con los dolores que vivió, con los miedos que tuvo siempre, o sea, uno hace lo que puede y en este sentido, Brotherhood está parada también en esa postura y desde el amor, ¿no? Que en definitiva no van a dejar nunca de ser familia. No, claro, claro. Eso no, por más que se lleven mal o no se vean, tienen ese perfil, ¿no? Pero bueno, es tan importante también la crianza, más allá de que son todos diferentes, como decís vos, tienen algo que va a tener un patrón, digamos, de la familia, ¿no? En general, que tiene que ver después con la crianza y cómo se manejan durante su vida, ¿no? Me imagino que en estos siete habrá siete personalidades diferentes y cómo las fuiste perfilando, ibas anotando por separado el perfil de cada uno, los nombres, cómo llegaste a ponerle cada nombre. Sí, como te decía, a medida que sucedían cosas o de repente se me bajaba una idea, la iba anotando y en la medida que iba escribiendo, de repente se me iba apareciendo la necesidad de alguien con un perfil diferente, ¿no? Por ejemplo, iba escribiendo y decía, bueno, necesito a alguien que sea, no sé, más desprendido, porque necesito decir estos textos y los que tengo construidos no lo dirían, ¿no? Entonces, de repente pasó eso y cuando estuvieron como bien delineadas o por lo menos las voces que necesitaba que estén o que para mí cumplían como con ese conjunto que me parecía necesario, las ajusté y las perfilé aún más, les fui buscando sus personalidades, sus gustos, sus ideas, ¿no? Digo, hay un personaje que es femenino y es muy machista y me gustaba también esa contradicción. Tengo una jugadora compulsiva, hipocondríaca, tengo mellizos muy diferentes, tengo uno que no vive acá, entonces es el que siempre está de afuera y que pareciera que su palabra no tiene valor porque no está. Bueno, está la más chica, ¿no? Está la más chica que es otra generación y que viene también a romper con ciertas cuestiones y el centro neurálgico de la hermandad que es la hermana mayor que tiene así como una especie de energía maternal que los ha maternado toda la vida y creo que esas eran voces que no solo para mí complementaban toda la familia sino que son muy identificables. Qué bueno, o sea, no falta nadie ahí. Es la historia de mi vida, te lo dije. Cuando te escuchaba no podía que la veas. Anaí, decime, ¿te llamó alguno de tus primos a decir, che, esa no soy yo, no? No, vos sabés que llevamos la obra a mi ciudad, no voy a decir cuál así, no. Bueno. Nadie, nadie. Está bien, yo sé de dónde sos, pero bueno. No diga más, fueron varias personas de la familia, otros no porque no pudieron, no quisieron ser, pero los que fueron de la familia se mataron de la risa, se mataron de la risa, salió una tía mía diciendo es tal cual, esto es tal cual y se mataba de la risa. Mis primos se mataron de la risa. Tiene mucho humor la obra, ¿no? Digo, es un tema lo suficientemente duro como para tener que ponerle humor para poder sobrellevarlo. Así que estaban muy contentos. Digo, la gente de mi familia que la vió estaban muy contentos. Por supuesto que no todo es fiel, ¿no? Se parte como de algunas anécdotas y todo el resto es una creación que va por otro lado. Sí, sí, mi tía le salió diciendo el elenco, yo soy tal. Qué lindo, qué orgullosa se siente, qué bueno. Claro, me hace acordar cuando se estrenó Toc Toc, bueno, sigue estando en cartel Toc Toc, que iban grupos de amigos, todos identificaban con alguien, y dice, esa es tal, esa es tal, ¿viste? Pasan esas cosas, ¿no? Yo creo que en este caso, por lo que vos decís, mucha gente, aunque no sean primos, vean ahí, se van a sentir identificados, ¿eh? Sí, sí, nos pasa, ¿eh? Nos pasa que hay gente que nos dice que sentado sobre la silla vio a su hermana o a su primo o a su padre o hablando de la madre y el padre sintió que hablaban de los suyos o se vieron a ellos mismos diciendo textos tal cual es que podrían decir ellos. Y tenemos muchas anécdotas, la gente nos cuenta muchas cosas. La verdad es que el público es muy generoso de después contarnos sus experiencias personales y en muchos casos agradeciendo lo que te digo, el humor, porque también pudieron en algún sentido relajar ellos con los que les pasaba o verse un poco a la distancia representados y reírse un poco de ellos mismos también. Qué lindo. Qué bueno eso, te sirve para hacer una saga, una segunda parte, ¿no? Sí, sí, hay gente que quiere hacer... Sí, o tal vez los nietos de los protagonistas o los hijos, ¿no? Hacer algo así. Contame un poco también la parte técnica y la puesta en escena que tiene Brotherhood, que tiene mapeo en 3D, ¿puede ser? Sí, tiene mapeo, tiene diseño en 3D, tiene animación y tiene video. Tiene las mismas cosas. Contame qué es el mapeo. El mapeo es una especie... Ay, vos me estás preguntando cosas muy mal. No, no, yo lo puedo explicar, pero yo para que lo cuentes la gente tal vez no sabe. Lo que tiene el mapeo, uno puede diseñar sobre el mapeo y queda muy lindo. Lo que tiene el mapeo, que no es como una proyección de un video, es que el mapeo se recorta en la superficie en la que lo pones. O sea, un video te va... De repente te filma una cosa cuadrada, la luz es totalmente cuadrada y pasa por cualquier endijal. El mapeo hace que vos puedas recortar exactamente lo que quieras pasar sobre la superficie que la querés proyectar. Eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos siete paneles individuales que tiene su mapeo individual y que se recorta sobre el panel y funcionan todos juntos o individualmente. Está buenísimo eso. O sea, cada protagonista tiene su propio mapeo y ahí vos podés ir proyectando lo que, bueno, amerite en ese momento. Es muy buena la nueva tecnología en el teatro. Sí, sí, sí. Nosotros... Mirá, yo cuando escribí la obra venía de hacer La fragilidad del cielo, que era una obra ambientada en la Alemania del 1800, con una escenografía. Si bien esta no tenía paredes, porque tuve otra escenografía con muchas paredes, esta no tenía paredes. Es una respuesta más poética, si se quiere. Quería que esta obra, que era completamente diferente a La fragilidad, tuviera la posibilidad de irse a cualquier lado y que los actores ni siquiera llevar escenografía. Que los actores pudieran ir a algún lado y que dijeran, tenés siete sillas, necesito solo siete sillas. Empezó desde ese lugar, la construí así desde la escritura prácticamente, porque yo realmente quería que fuera actuación pura, que se los viera los actores en actuación pura, sin demasiado artificio, ni entradas, ni salidas, ni mucho ruido alrededor. No me salió tan bien igual, pero... Y cuando empezamos a ensayar, había cosas que se decían, o información que yo quería que la gente tuviera, pero que los exceda a ellos. Que no fuera algo que cada uno tenga que decir su nombre, que cada uno tenga que dar más información textual de la que ya daba. Y había algo como de lo que pasa ahí, que me parece que cuenta, además de ello, a pesar de ello, sigue contando. Todo lo que pasa atrás de la pantalla sigue contando y sigue como anexando información sensorial, más que muy puntual. Hay algo que la gente dice, a veces me dicen, la escena en la que están en la cocina, y vos decís, nunca están en la cocina. Hay un cambio de proyección que hace que el espectador complete y que le ponga a él el lugar donde pueden estar haciendo esta escena. Eso es lo que sucede, y eso es un poco lo que yo quería. Como que el espectador recibiera sensorialmente información y estímulo que completara un poco eso, entre comillas, faltante, que era un living de una casa. ¿Se entiende? Sí, está buenísimo. Lo entiendo y me encanta. Excelente. ¿Adaptaste algo? ¿Cambiaste algo para llevarlo al Metropolitan? ¿O agregaste algo? No, no, nada, nada. De hecho, una de las cosas que nos habían pedido, no pedido, sino que fueron muy puntuales en decirnos que querían exactamente el mismo elenco y que la obra sea igual. Qué bueno eso. Y sí, eso para mí fue una gran... Mirá, te voy a decir una cosa, porque para mí es un logro y siempre me hizo sentir contenta de esa decisión. En el 2019 me ofrecieron estar en Calle Corrientes, pero me pidieron que saque a cuatro actores para poner actores famosos que vendan tickets. Qué momento. Sí, pero pasa normalmente, ¿no es cierto? Eso hay que decirlo. Es algo que pasa. Y yo le dije que no. Y en ese momento un poco, viste, te tiembla el cuerpo. Decís, ay, bueno, me la perdí. ¿Será que me la perdí? No. Yo siempre le tuve mucha fe esta obra, ¿viste? Realmente siempre sentí, no por la Calle Corrientes en sí, sino porque siempre sentí que era una obra que podría estar mucho tiempo en cartel, que a la gente le podría gustar mucho, que podía no pasar de moda, ¿no? Claro. Tenía como esa sensación. Siempre sentí una obra que nos iba a traer como felicidad. No sé por qué esa era como mi... Bueno, hasta ahora se está cumpliendo. Por supuesto. Y tenés que seguir así. Cuando un autor tiene ese poder de poder trabajar con los mismos actores que eligió y que ningún productor se los cambie, maravilloso. Hay que seguir así para poder imponerlo en el mercado, ¿no? Sí, sí. Por eso cuando te digo, vuelvo a repetir, nos juntamos con la gente del Metropolitan y una de las cosas que nos pidieron era que en lo posible tratáramos de que no cambiara el elenco. Para mí fue una alegría muy grande. Porque este trabajo, te vuelvo a repetir, más allá de mí, es de un equipo muy grande. Somos 12 personas trabajando con mucho amor con la obra para llevarla a distintos lugares y para que se sostenga. Y me parece que es un gran premio para todos nosotros ese pedido de que la obra sea lo que es. Excelente. Bueno, vamos a nombrarlos a todos. Por supuesto. Vamos a empezar por los actores. ¿O los querés nombrar vos, Anaí? No, no, nombrarlos, nombrarlos. A ver si está bien, ¿eh? Bueno, los actores son Sebastián Femenía, María Forni, Julia Funari, Bárbara McNemmer, Carlos Marcero, Ingrid Moches y Mariano Sacco. ¿Ok? Exacto. Bueno, en el mapping está Euge Choque, el mapping es lo que hablábamos antes, diseño de escenografía, Demián Ledesma Becerra, diseño de luces, Akira Patiño, redes sociales, que es importante también, Boria Audiovisuales, diseño 3D, Damián Ledesma Becerra, que es muy buena. Bueno, la fotografía también, Akira Patiño, diseño gráfico, María Forni, que también me gusta mucho la foto del flyer. Asistencia de dirección, Carla Fontao, asistencia de dirección, perdón, asistencia de producción, Carla Fontao, asistencia de dirección, Demián Ledesma Becerra, producción ejecutiva, Antonella Schiaboni, dirección y dramaturgia, Anaí Ribeiro, con quien estamos hablando. No sé si me olvidé de alguien. No, no. No, está todo. Y vamos a recordar esto, que es muy importante. Están en el Teatro Metropolitan, Corrientes 1343, los jueves a las 20 horas, ¿hasta cuándo van a estar? ¿Ya saben o no todos los jueves en principio? 6 de marzo. ¡Ah, un montón! Empezaron por 2, 3 funciones y ahora ya tenés hasta el 16. Repetime los horarios en el Metropolitan. A las 20. 20 horas. Me encanta el horario. Muy buen horario. Por Plateanet o en el teatro, la obra dura 1 hora 15, o sea que vas a las 9 y cuarto, 9 y media, ya estás sentado comiendo. Cenando. Porque nosotros damos sala entre 20 y 15 minutos antes para poder arrancar puntuales. Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno. Muy bien organizado. Está genial. Y ahí, bueno, salís y te pones a comer y a debatir quién es quién en la obra. Claro, con quién te es el que se identifica. Eso es lo más divertido después de ir al teatro o, bueno, de ir al cine, es ir y charlar con la... Por eso está lindo ir con alguien al cine, al teatro. O sea, está bien ir solo, pero es mejor siempre ir con alguien para charlar después de la obra, ¿no? O conoces a alguien en la puerta si vas solo. Sí, yo una vez fui al San Martín, fui con un amigo y me encontré con otra gente y nos juntamos y fuimos a comer y me gustó escuchar la opinión de otros, ¿no? Está bueno también. Bueno, Anaí, me imagino, ¿estás yendo a todas las funciones? Sí, sí, sí. A menos que me lleve un ovni, yo voy a todas las funciones. Muy bien, eso se acompaña. Bueno, ¿y dónde te ubicas? ¿Te sentás en la platea, al fondo, vas al sector de luces? ¿Dónde te ubicas? Mirá, me voy medio arriba y atrás, arriba y al costado, porque la gente... No me gusta estar en cabina porque los chicos primero que saben lo que hacen, la tienen clarísima. Y me prefiero disfrutarlo sola, como loca mala arriba, por las dudas, si tengo algo que anotar y eso, que no llamar la atención, no estar ahí... Claro, ¿no? Sí, interferir a lo mejor o ponerlos nerviosos, ¿no? Además, en cada función debes ver cosas nuevas que vos misma vas descubriendo, ¿no? Sí, siempre. Mira, nosotros hemos reestrenado varias veces, ¿no? Con esto de la pandemia en el medio, de irnos de gira... Bueno, varias veces tuvimos que ensayar. Y es increíble, lo hablábamos justo el otro día en un ensayo antes de estrenar, cómo la obra... Podemos seguir indagando y rascando mucho más. De repente salían cosas y una actriz me decía, mira, yo en esta parte lo estoy trabajando porque lo que me parece es que ella me dice tal cosa. Y le digo, sí, es eso, está buenísimo. O sea, descubro cosas yo, descubren cosas ellos, las charlamos y las compartimos con todos. Porque, digo, también en un punto, como son hermanos, está bueno que también los demás sepan qué es lo que uno está trabajando. Y entonces el otro le puede aportar a eso también. Así que, sí, sí, es como la obra muta todo el tiempo. Siempre hay algo, siempre hay algo chiquito nuevo que aparece en cada reestreno, que hay gente que la vio muchas veces y me dice, ¿acá cambiaste tal cosa? Y le digo, sí, cambié. Y descubriste que alguno de esos personajes que tenés, que son siete, ¿no? Sí. Vos decís, este lo voy a hacer como obra aparte, ¿no? Mirando, mirando y viendo. Está de moda ahora eso. Todos quieren su spin-off. Sí, el spin-off. El spin-off, sí. Todos, todos los personajes quieren su obra aparte. Estaría buenísimo. Te digo que son, son todos, todos pueden ser personajes principales de una obra aparte. Bueno, no, los mellizos van juntos. Pero los mellizos van juntos, tenés razón. Claro, yo soy nueve, pero no con mellizos, ¿eh? Claro. Uno a uno. Claro, nosotros somos cuatro, yo soy la menor y hay mucha diferencia entre el mayor y el menor. Está bien, cuatro es mucho menos que ocho, pero hay diferencia entre el más chico, tiene como más permisos, no sé. Hay un montón de cosas, ¿no? Sí, por supuesto teníamos más permisos los más chicos. Claro. Lo que hablábamos recién de las relaciones de los padres con los hijos. También pasa que el primer hijo para los padres es el cuidado, el ver, bla, 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 estar atento a esto, quizás hasta más riguroso con las comidas. Ya cuando se agarra el noveno hijo, lo crean los hermanos, o sea. Claro, o sea, yo recuerdo. Los reclamos de los otros hermanos que hay. No, pero esa relación con los padres cambia, no es la misma del hijo, la del primer hijo nunca es la misma que los que siguen, nunca. Yo, mis hermanos mayores que tenían la foto, el cuadrito, todo, a mí llegué hasta la foto y nunca la enmarcaron, o sea, porque claro. Mirá, lo tiene que trabajar con el psicólogo todavía. Sí, ya lo trabajé. Pero sigo a un punto y decís, no, bueno, viste. Mirá, hace poco leí, la ubican a María Condó, María Condó, la japonesa, que era fanática del orden, bestseller, escribió un montón de libros, se la pasaba ordenando la casa. Era increíble verla, todo lo que hacía. Y me decías, no, ordena todo. Bueno, ahora acaba de manifestar, tuvo su segundo hijo y a partir de ahora no ordena más la casa. Dijo, renuncio es imposible. O sea, se dio cuenta que no es posible tener todo tan ordenado. Una frustración, ¿no?, para todos los que la seguían y compran sus libros. Total. Claro. El resto del mundo le ganamos, pobre maricón. Los hijos te modifican la vida, uno. Y sí, no podés tener todo ordenado. Con un hijo, bueno, puede ser, pero ya el segundo ya es un caos. Además es linda la casa con un poquito de desorden, viste, que vos decís, hay alguien, hay vida. Esas casas que está todo tan impecable que decís, acá no vive nadie. La casa viva, lo mejor. Es como una escenografía, ¿no? Total, sí, total. Pero bueno, sí, hay mucho para hablar sobre los hermanos. La verdad que acá esto es un resumen de algo que tiene que ver con los hermanos y la actitud ante sus padres que ya están en edad avanzada. Los actores que protagonizan a cada uno de estos personajes, ¿tienen en especial a hermanos? ¿Cómo lo viven ellos? Bueno, mirá, justamente Julia es hija única. Y ella siempre dice que para ella fue como un gran desafío hacer una obra donde tuviera seis hermanos, porque ella nunca tuvo esa relación. No la conoce, ¿no? Entonces, para ella fue un desafío y nada, y le gusta aparte. Y después, creo que todos, sí, para que estoy chequeando. Sí, todos, todos tienen hermanos. También somos un elenco, excepto la más chica, con una edad en la que ya tenemos padres grandes para empezar a afrontar estas situaciones. Más de uno estamos en esta situación hoy por hoy. Entonces, también la obra es una suerte de posibilidad de dejar ahí todo lo que nos pasa en el día a día y disfrutarlo y hacer catarsis. Y reírnos a veces, de lo que a veces cuesta reírse, y de acompañarnos. Medio arrancó así la obra. Lo contaba el otro día en una entrevista que me hicieron. En la primera semana de ensayo fallecieron dos papás. Primero falleció el papá de Carlos y a los pocos días el papá de Mariano. Entonces, un poco el grupo se transformó en un espacio de contención. Desde el vamos, desde la primera semana donde prácticamente no nos conocíamos. Y así parte esta obra también, ¿viste? Siendo todos casi esos hermanos, siendo casi esa familia que contiene, siendo casi ese espacio donde uno puede venir, dejar los dolores un ratito y jugar y pasarla bien y reírse y aflojar. Tan simple y tan difícil como eso, ¿no? Cuando vas a ver la obra, ¿notás que la gente se ríe siempre en los mismos momentos? Sí, hay momentos en los que se ríen siempre. Y después hay momentos maravillosos en los que se ríen, que vos no sabés de qué se ríen. Claro, eso me imaginaba. A lo mejor vos lo ves como dramático y ellos lo ven como... Es muy interesante la risa, porque también la risa es incómoda, la risa es una risa de nervios, es una risa porque hay algo que genera risa y causa gracia. O que se sienten identificados y les causa gracia. O sea, se ven tan a sí mismos que se ríen. Una vez hubo una función a alguien que dijo, no en voz alta, pero se la escuchó perfecto, porque estaba todo el mundo en silencio, que dijo, esa soy yo. Le dijo a alguien con la que había ido. Los actores la escucharon desde el escenario, yo la escuché desde atrás. Y fue lindo, está bueno eso también, está bueno. Sí, la verdad, bueno... Son cosas que pasan, ahí te das cuenta en la vida real, ¿no? Por eso la gente se siente identificada. Sí, y bueno, tal vez el éxito también de la obra es eso, ¿no? Cuando la gente se identifica con algo, con un personaje, es como ahí viene el boca en boca y se llena. Acá lo que hay que lograr es visibilizar que está esta obra en cartel. Un gran paso es que esté en la Avenida Corrientes y la gente ya de por sí dice, bueno, está en la Avenida Corrientes, saca la entrada, ¿no? Pero estaría bueno que tenga mucha difusión para que la gente acompañe la obra y que se quede por muchas temporadas, ¿no? Por supuesto. La verdad, bueno, te felicitamos desde acá. Gracias. Es un gran desafío, pero bueno, también, yo no creo que solamente así por azar o por suerte. De entrada, vos ya tenías ese convencimiento, la apuesta es muy importante, esa cantidad de personajes y todo yo creo que lleva a que esto termine en la calle Corrientes y seguramente con premios y un montón de cosas más que van a pasar, ¿no? Por supuesto. ¿Alguno de los actores fue alumno tuyo? Eh, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Te puse como el intruso del programa, te sabés todo el chimato. No, hay investigación en el medio. Hay investigación, hacemos investigación. Bárbara Temer fue alumna mía. Es que digo, no es lo mismo ser alumno y hacer, por ejemplo, la obra que presentas a fin de año, o lo que sea, que estar en una apuesta de esta, ¿no? ¿Cómo se ve ahí? Bárbara McNemmer. Bárbara McNemmer, que es la más chica del equipo. No, Bárbara fue alumna mía y egresó en el 2012. Sí, yo doy clases en el SIC. En ese momento estábamos en tercer año dando clases con Mariela Asensio y Bárbara egresó con nosotras en 2012. Y después, más que nada por su inquietud, por su capacidad, la invité a trabajar conmigo, empezó haciendo producción, después siguió siendo asistente de dirección durante mucho tiempo. Trabajamos en equipo súper bien. Y en un momento, bueno, tenía esta obra y sentí que era el personaje para ella. Qué bueno. Se lo di a leer, le encantó y estaba fascinada. También un poco como pensé en ella, hay algo de su energía que está impregnado en el personaje. Ella fue la primera, digo, todo el grupo de Brotherhood está elegido de casting, excepto ella. Ella fue la primera que estuvo en la obra de Movida. Y bueno, y ahora, bueno, no solo trabajamos juntas, somos muy amigas. Es una mujer excepcional, hermosa, maravillosa, es una gran amiga y cuando la vean en el escenario, además, es una excelente actriz. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, o sea, tenemos elenco para rato y obra para rato. ¿Estás escribiendo algo, además, para el futuro? ¿Tenés el hábito de escribir? Sí, sí, escribiendo, estoy escribiendo. Igual tengo dos obras que quiero estrenar, que ya las tengo, las terminé, las tengo escritas. ¿Podés decir el nombre? Una es El regreso a la nave nodriza, que lo nombraste recién. La otra es una obra más corta, que estoy tratando de redondear la aparición, que se llama La Tucumanita, que tiene que ver no con Lola Mora, sino con... está ambientada en el contexto de la inauguración de las Nereiras. Y estoy escribiendo una serie para una nueva productora, así que en este momento de escritura, tengo el ojo puesto ahí, estoy escribiendo una miniserie de cuatro capítulos, muy linda, muy interesante, es una idea de la productora que me convocaron. Así que espero pronto estrenar alguna de las otras obras y que ojalá se vea pronto la miniserie también. Qué lindo, qué lindo. Está buenísimo. Lo de La Tucumanita, vos decís cuando se inauguró Las Nereiras, que fue un escándalo, porque había gente que estaban desnudas, que fue un desastre lo que pasó. Sí, básicamente sobre ese contexto, o sea, no es Lola, porque no es un personaje de la sociedad de ese entonces, pero el tema tiene que ver con eso, con el posicionamiento social ante la inauguración de la fuente. Sí, sí, que la trasladaron de lugar, la sacaron, o sea, en ese traslado se rompieron también muchas cosas. Una locura, ¿no?, de la época. Qué bueno, también eso, ¿te gusta eso de investigar, hablar, ver todo el tema histórico? Sí, me encanta, me encanta. No he tenido como mucho, o no se me ha ocurrido, pero a mí la historia me fascina, me gusta mucho leer cosas de lo cotidiano de la historia, ¿no?, no solamente el libro, el texto que te cuenta lo que pasó con los hechos, sino los otros libros que cuentan otras cosas, más sociales, más del cotidiano, y esta historia a mí me gusta mucho porque me llevó a leer un montón sobre Lola, sobre, no solamente sobre Lola, también empecé a leer sobre Roca, empecé a leer sobre las elecciones que venían posteriores en esa fecha, los que se iban a postular, y los distintos pensamientos políticos que había, y la sociedad del Jockey Club, bueno, cosas que empecé a leer para poder hacerme una idea del contexto muy concreto en el que se inauguraba la fuente, y es apasionante para mí. Sí, 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 bueno, Lola Mora fue una de las primeras mujeres que se atrevió, esa es la palabra de la época, a casarse con un hombre 20 años más joven que ella, 25 años menos tenía, ¿no?, un italiano, un chico divino, que conoció que después, bueno, él fue infiel y, bueno, le pasó de todo, pobre, pero en ese momento era una locura que una mujer se case con un joven. Con alguien más chico, sí. No, era como, no, 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 ya había hecho sus esculturas, que ya era un escándalo, casarse con un joven, pero bueno. Era transgresora. Sí, era chaqueña, Lola, Lola Mora. La verdad, me encanta esta diversidad y que todo tiene una relación, ¿no?, que estamos hablando de las relaciones humanas, ¿no?, de cómo relacionarse entre hermanos y entre la sociedad, ¿no?, tienen eso en común, ¿no? Sí, es lo que me gusta, como construir los lazos. Sí, a mí me gusta bastante eso en la escritura. No sé si es algo que me he propuesto, quizá es algo que en la misma búsqueda ha ido apareciendo, o es tu forma, o es tu, o por lo menos por donde va mi escritura, ¿no?, como la construcción de lazos. Sí, vamos a quedarnos con eso, la construcción de lazos, me gustó. Eso, eso está bueno. Ahí está, tenemos título para otra obra. Bueno, Anahí, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a repetir los días, para que la gente vea Brotherhood, es en el Teatro Metropolitan, los días jueves a las 20 horas. A las 20 horas. No se la pierdan, recomiéndenla, vayan. Nosotros vamos a ir, nos vamos a turnar, pero tenemos que ir a verla. Hay tiempo hasta marzo y seguramente va a estar en cartel mucho tiempo más. Te voy a esperar para saludarte, así nos conocemos. Sí, por favor, me encantaría. Ya sabemos dónde está sentada. No, mi admiración. Cuando vayamos al teatro. Bueno, gracias Anahí, un placer, ¿eh? Y felicitaciones. Gracias a ustedes por este espacio para contar sobre el trabajo y poder ayudarnos a promocionar Brotherhood. Bueno, y mucha merda a todo el elenco. Bye. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, Raúl, me encantó. Vamos a ir a la obra, después la vamos a comentar, qué nos pareció, seguro que nos va a parecer. Me encanta, yo ya con lo que estaba contando y con lo que leí. Yo quiero identificarme en alguno de esos siete. Mi familia era más grande, pero es mi familia. Claro, quiero ir a ver cuál soy yo de esos siete. Y esa es tu tarea también, a ver cuál sos vos. Bueno, nos vemos la semana que viene con otro autor muy interesante que ya tenemos confirmado. Por supuesto, pero no lo vamos a decir. No, no, no. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.